Música Y en este importante evento también participó la bodega Ziquiti de Mendoza. Estuvimos con los responsables de la distribución en la provincia de Córdoba. La bodega es una bodega tradicional de Mendoza con sede central en Rodeo de la Cruz. Lo que hemos traído es para mostrar un poco todos los productos que nosotros comercializamos directamente o a través de nuestra red de distribuidores en la provincia de Córdoba y en todo el país. Nuestros principales mercados están en el exterior, sin dejar de contar que en este momento uno de los principales puntos de referencia nos estamos volcando a la parte interna de nuestra región. Córdoba es un mercado más que interesante para todos nosotros, ya que el cordobés es una persona que consume pero también tiene conocimiento. Entonces hay que ofrecerle justamente conocimiento y calidad. Eso es la base. Es un desafío, ¿eh? Por supuesto, pero la bodega Ziquiti está más que apta para cumplir cualquier desafío que nos encontramos en este momento. Bien, contanos de la bodega. ¿Cuántos años hace que está en el mercado y cuáles son los productos que hace? Bueno, la bodega Ziquiti es una bodega que tiene más de 80 años, de Mendoza. La bodega cuenta tradicionalmente con cultivos propios como el Sangiovese, tenemos también variedades en lo que es Champagne, el método tradicional, medalla de oro. Tenemos el Brut Rosé, el Brut Natur y después hay otros productos como, bueno, lo que es el bomboncito de toda caja, el Malbec, tenemos que Barneza Viñón. Nos gustan los argentinos y los Malbec, ¿no? Oh, vos sabés que el Malbec es la puerta de entrada a un mundo de sabores. Es encontrarse con la alegría en botella. Acá lo que vos tenés que pensar es que tenés que estar abierto a nuevas sensaciones. Bueno, esta es mi primera experiencia en la rural. La verdad que contento. Hemos tenido muy buen feedback con toda la gente. Hemos hecho las degustaciones, les ha gustado. Eso ha significado también muchas posibilidades de negocios. La verdad que nos han acompañado bastante bien. Y nosotros apuntamos más que nada al interior. Poder llegar a donde los otros no lleguen y ofrecer una alternativa distinta. Algo que vaya de la mano en precio y calidad y distinción. Todo el mundo no tiene por qué tener lo mismo. Apuntamos a eso, a algo diferenciado. ¡Gracias! ¡Gracias!